El dueto Siamese's Company, integrado por los artistas visuales contemporáneos Marisa Lara y Arturo Guerrero, exponen en Casa Lam su obra Retablos de Asombro y Metamorfosis. El arte nos da la posibilidad de pensar la realidad de otra forma. El arte nos enseña a ver, el arte nos da una forma de comprender incógnitas, el arte nos lleva a la fantasía. La muestra interactiva está compuesta por 53 obras entre pinturas sobre papel, esculturas de resina y su nueva creación picto-escultórica Los Porta Anhelos. Estas series están constituidas en la parte pictórica, por ejemplo, por unas piezas que nosotros hemos llamado Porta Anhelos, porque son estuches de esperanza, son cajas mágicas de invocación. Los siameses Maritzi y Arturot dijeron a Notimex que la intención de su obra es crear reflexión sobre los otros, de ahí que su arte tenga como marca la diversidad. Lo que queremos en esta muestra es crear una reflexión sobre los otros. Si los otros, el mundo de los animales, el mundo de la naturaleza, el mundo de las plantas, se extingue por la propia acción depredadora del ser humano, las ambiciones de unos cuantos, también nos vamos a extinguir nosotros. Pero además es muy bello la riqueza, la pluralidad, la diversidad de la existencia. Y es uno de los elementos centrales que, como siameses company, mantenemos la diversidad cultural. La diversidad también en los ámbitos del gusto y de los géneros o de las parejas, para nosotros es fundamental el respeto a la diversidad, a la pluralidad, porque la misma cultura es diversa y por eso diversidad e inclusión son elementos siameses para nosotros. Asimismo, aseguran buscar siempre un lazo íntimo y de comunicación a través de su arte, al que califican de un juego muy serio. Nosotros hemos querido siempre que el arte signifique, que el arte que nosotros hacemos esté vivo, que exprese, que diga, que invite a pensar, a reflexionar, que rompa cartabones, que desafíe la indiferencia, que le ponga tache a la apatía. Si nosotros podemos sembrar en la gente la curiosidad intelectual, la posibilidad de espejearse con nuestro trabajo, estamos satisfechos como creadores. Nosotros sí buscamos ese lazo íntimo, esa comunicación. Retablos de Asombros y Metamorfosis estará abierta del 3 de julio al 4 de agosto. ¡Gracias!